La noche de ayer, la caravana migrante que continúa su camino hacia los Estados Unidos y que hasta el momento se encontraba en el Estadio Palillo en la Ciudad de México en un albergue improvisado, indicó que se quedarían un día más en aquella ciudad, pasarían la noche y durante esta madrugada continuarían su camino hacia la ciudad de Querétaro. Al respecto, Nachely Ramírez habló con los medios de comunicación y manifestó lo que escucharemos enseguida. La asamblea, como todos ustedes saben, se había decidido, pero hubo cambio de, digamos, de señales, se quedan un día más aquí. Nosotros en la ciudad no habíamos parado nada, de todos modos. El de Rayunza ha programado para todos y seguiría, aunque hubieran partido conclusión, nosotros seguimos con la, no hemos desactivado absolutamente nada. Estamos aquí para tenerlos, igual como habíamos comentado, un día más o programado hasta una semana. De igual manera, un pequeño grupo de migrantes se retiró del Estadio Palillo y por su cuenta continuarán con este sueño de poder llegar a los Estados Unidos y ser recibidos mediante asilo político. En tanto, en el comedor que se improvisó en el albergue del Estadio Palillo llegó Mariachi, un momento de tranquilidad y alegría que pudieron disfrutar nuestros hermanos hondureños, donde inclusive entonaron El Cielito Lindo. Por otro lado, las autoridades estadounidenses continúan preparándose ante la inminente llegada de la caravana de migrantes que intentarán cruzar la frontera hacia ese país. Los agentes de la patrulla fronteriza y ejército realizaron este viernes un simulacro de contención utilizando inclusive helicópteros. También apoyados por camiones blindados lanzaron bombas de humo y en la parte alta del puente los agentes de protección fronteriza se presentaron en el límite con escudos y trajes antimotines. Minutos después del simulacro, los elementos se retiraron y la circulación regresó a la normalidad. A ver, referir que este ejercicio se realizó justo frente a 193 migrantes hondureños que ya se encuentran en el puente internacional de Ciudad Juárez intentando llegar a Estados Unidos. Al respecto, las autoridades del vecino país indicaron que están dispuestas a, si esta caravana llega con orden, revisar cada caso de manera individual y de esta manera decidir a quién se le otorga el asilo político y a quién no. En caso contrario, los migrantes serán deportados hacia este país de México. Con información de Víctor Sandoval y de Héctor Dayer.